RANAS, LA DELGADA LÍNEA VERDE Las ranas han navegado con éxito en la Tierra durante más de 250 millones de años. Fueron nuestros primeros antepasados que se aventuraron fuera del agua buscando un mundo nuevo. Pero su origen acuático no les impidió progresar en la Tierra. Evolucionaron en una miríada de especies, todas ellas únicas. Estas diminutas viajeras del tiempo sobrevivieron a los dinosaurios, los asteroides y las eras glaciales, adaptándose de formas que no cesan de sorprendernos. Algunas son maestras del camuflaje, mientras que otras ahuyentan a sus depredadores con los venenos que hay en su piel. Sus estrategias de supervivencia las separaron en miles de especies, presentes prácticamente en todos los rincones de la Tierra. Ya sean salamandras, ranas o sapos, los anfibios se cuentan entre los animales con mayor diversidad y presencia del planeta. Pero están desapareciendo y los expertos están preocupados. Se considera a las ranas indicadores del clima. Su doble vida las hace únicas. A través de su piel beben y respiran. Dada la extraordinaria permeabilidad de su piel, son muy sensibles a los cambios del medio. Hoy, más de un tercio de los anfibios está en peligro de extinción. En Australia y Sudamérica, las ranas están desapareciendo. ¿Por qué especies que han sobrevivido millones de años desaparecen repentinamente?